Que llegaron, que llegaron, que llegaron los chulos, 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 uh, chulos, ey, chulos, uh, chulos, ey, chulos, uh, chulos, ey. Y seguimos en el backstage del Urban Fest, no estoy solo, estoy con mi compadre de aquí, de Urban Show, el Correcamino. Ahí estamos, que es la que hay, yo estoy nervioso porque voy a entrar en una vuelta y yo no sé con qué me voy a encontrar. Yo te digo que están los chulos. Ay, cabrón. Atención que llegaron los chulos, 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 chulos. Permiso. Se puede, se puede, se puede, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los chulos ahí, ¿con quién partimos? ¿Con quién partimos? Oye, Correcamino. Oye, ya. ¿Cómo está mi padre? Aquí está. Oye, qué sociable el Correcamino. Oye, oye, pasen para acá primero. Oye, Mari, paso ahí. La Queen, la Queen de la música chilena. Es como nuestra Karol G, ¿o no? Soy yo nomás, soy Blumab. La Mari, la Queen, la Queen. La Queen, la Queen. Oye, ¿cómo están en la previa de este concierto? Una previa donde va a estar Raichiago, Raúl, Alejandro, El Dominio, ¿cómo se sienten? Ansioso, ansioso. Tengo ya ganas de salir ahora ya. Oye, pero esta adrenalina al mil. Esta no es la primera vez, estuvieron en el Flap Festival, ya tienen su recorrido, ¿no? Es que Diego, siempre pasa lo mismo. Siempre te ponés un poquito nervioso antes del show y te dan ganas de salir a romper. Oye, oye, corre camino, corre camino. Bueno, sacaron un chulo, ¿hace cuánto? ¿Cuánto lo sacaron? Una semana. Bueno, lo sacamos ayer, la verdad, pero ya tenía dos días porque nos lo bajaron ahí, pero ya estamos en la calle sonando. Ahora lo vamos a tirar, vamos a zumbar, así que se vienen los chulitos en el Caupolicán. Oye, la Mari sacó Queen también hace súper poco, ha tenido muy buenas recepciones, estuvo en Tendencias también, ¿o no? Sí, estoy muy contenta, va a ser la primera vez que cante Queen en vivo, así que estamos felices. Yo creo que ya practicaste la canción y la prueba de sonido, digamos que ya... Sí, y los ensayos pertinentes, tú sabes, siempre hay que ensayar para poder hacer un show bonito, pero los nervios son parte esencial, yo creo también, de un show. O sea, el día que uno deja de sentir nervio o ansiedad, para mí es que ya no queda nada, porque en el fondo un artista siempre va a sentir un poquito esa ansiedad. Y eso es lo mágico también. Hasta Yankee siente este... ¿Has visto la ansiedad de Nicky Jam? La vi completa. Todos sienten nervio hasta el último día y eso es así, porque es parte de esto también. Oye, hasta los chulos sienten nervio. Están trayendo como... ¡Uuuh! Portazo. ¡Pasa, pasa! Portazo en el chulo. Oye, 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 oye. Puta, se me fue la pregunta. Oye, zumbale, zumbale. Oye, este... Estaba en el baño el hombre. La primera vez que estoy con ustedes, ustedes ya se han visto de ahí por ahí, y... ¿Cómo es esto de que convivir, tener una pareja con las mismas, quizás, sueños, metas, artísticas, ¿sabes lo que te digo? Como que se puede complementar... Hermano, para mí, personalmente, es lo mejor de la vida. Oye, que yo con la Mari nos complementamos al mil, hermano. Hacemos música juntos, cantamos, bailamos, la hacemos todas juntos y es lo mejor en mi partner. Además que yo creo que las personas que trabajamos en este medio sabemos que es súper difícil encontrar una pareja que entienda y comparta también tus horarios, ¿cachai? O sea, millones de veces yo le digo, no sé, a mi mamá, mamá, voy al estudio y te llama a las 5 horas, estoy en el estudio. ¿Pero cómo? Seguí en el estudio, ¿qué onda? No entienden nada, no entienden nada. No lo entienden, ¿cachai? La gente común y silvestre no lo entiende. Entonces, para nosotros, eso ha sido un plus en nuestra relación. Porque no ha habido nunca un paqueo, no ha habido nunca un... Oye, no hagas esto, no, que las minas de tu vida se asquean. Eso es un punto importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mari cuando a Dachin le toca grabar con una gata que está bien dura? Y a veces hay escenas medias que... Por ejemplo, el video de Chulo está bastante bellaco, te lo tengo que decir. ¡Bellaco! ¡Bellaquito! ¿Qué es lo que hay con Mari ahí como, Dachin, no hagas esto, no mires tanto? Es que yo lo entiendo, lo veo como un trabajo. Además, yo soy actriz, entonces entiendo esto. Lo veo tal cual, como un trabajo. Y aparte, los celos son pura inseguridad. Yo soy una mujer súper segura de mí misma, sé lo que valgo. Así que para mí no tengo competencia porque todas somos distintas, ¿cachai? Y si él se enamoró de mí, se enamoró de mí por mis actitudes, por lo que yo soy, ¿cachai? Oye, y tú, ¿qué es lo que hay cuando a Mari de repente le toca un gato bien tigre? ¿Un gato duro? ¡Ya loco, ya loco! ¡Qué chascón, loco! Pero los celos no van con nosotros. Yo la voy a ella al mil, ella también a mí. Y como dice ella, nos confiamos mutuamente el uno del otro. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta, mira, se escucha mucho trap, lento, rápido, pero siento que ustedes están implementando algo que es como el rap, como el de Chinatown, como Chinatown, o el chulo, chulo, chulo. ¿De dónde sale esta idea como del trap más de... Como de Norteamérica, algo así, no sé? Mira, viene de nosotros. Nosotros trabajamos con un productor padriar que es Vivanco, que él trae su gota de la música electrónica, entonces se fusiona mi estilo, que yo soy de trap, él electrónica, y empezamos a hacer como una mezcla, una mezcla, una mezcla, y sale Chinatown, sale chulo, y salen unas bombitas que tenemos ahí guardadas que se vienen ahora para el verano. Eso, eso, ¿cuáles son los futuros proyectos que tienen ahora ustedes? A ver, mira, yo el 27 de este mes estreno una canción por mi canal de YouTube, se llama Mío, así que espero que estén todos ahí atentos porque se viene dura esa canción. Es trap, es dembow, este... Sí, lo voy a decir, es trap, es trap. Es trap. El trap corte Chinatown, es trap, como no tan chulo, porque chulo es más bellaquito para perrear, que se yo, pero... Sí, lo que a mí me gusta es una mezcla entre trap y reggaetón. Junta los dos polos que más nos gustan, que es el perreo y el estar saltando, esa euforia que te genera... Es como decir chulo, es un trap erreo por ahí. Un trap erreo. Y Maris, ¿tú alguna canción que vayas a sacar? ¿Algún disco, video, qué sé bien? Yo ya tengo listas dos producciones, aparte de muchas otras, pero dos que están así como ya con los toques finales, con video y todo, y yo creo que vamos a salir pronto, en enero. No tengo la fecha todavía clara, porque quiero dejar que Quint todavía agarre un poquito más de onda, la lanzamos recién, entonces vamos a darle un poquito más de tiempo y pronto se viene la que se va a venir a continuación, eso sí, se llama Cereza. Oye, Corre Camino, ¿te parece si los dejamos que se sigan preparando y a la vuelta de show los pillamos de nuevo? Quería decirle a ustedes tres que aquí en Chile se ha hecho muy difícil hacer música urbana. Yo los quiero felicitar por ponerse para la música, porque eso es como que a veces uno hace un tema y dice, ah, esto ya no funcionó y se quita, pero lo bueno de ustedes es que han seguido sacando música rápido y bien constante, eso me parece brutal para hacer surgir el género urbano en Chile. Oye, déjame decirte algo para cerrar, qué bueno que mencionaste eso, porque nosotros compartimos esa visión y creemos que, por lo menos para nuestro gusto, cualquier persona que se atreva en este país o en cualquiera hacer música, yo lo aplaudo, lo admiro y lo encuentro capo, porque no es fácil, no es fácil tener que enfrentarse a las críticas, no es fácil caerte una y otra vez y ponerte de pie, entonces para mí todas las personas que se atreven se merecen la admiración de todos nosotros y así lo vemos. Así que muchas gracias, nosotros vamos a seguir haciendo música porque creemos que la vida es para eso, es para ser feliz, para cumplir tus sueños, a eso venimos. Y además que ustedes también están colaborando, por ejemplo, yo veo a Uyí que colabora, han tenido distintas colaboraciones y eso también es lo principal para poder hacerlo porque en este momento nadie sabe quién va a dar el palo. Y al final nosotros lo que tratamos de hacer es apoyarnos, música chilena fuerte, que seamos nosotros, los chiquillos aquí, todos los que vienen a cantar, hay buena onda, hay unión y hay música para rato en Chile, así que hay que tratar de generar la conexión y tirar para arriba. Y ojalá que todos la logren, cabros, porque el día que el chileno entienda que aquí hay espacio para todos, que hay muchas horas del día para escuchar música y que hay para todos los gustos, para todos los estilos, para lo que sea, ese día nosotros en Chile vamos a crecer en la industria. Y que se une el género, así como estoy yo, Diego González TV, con mi compadre Durban. Nos estamos ahí integrando y hay que hacerlo bien. Maravilloso me parece. Esa es la idea, mostrar unión, mostrar fuerza y tirar para arriba todos, somos todos hermanos, así que... Oye, vamos porque ya nos va a tocar. Oye, la cálvala, la cálvala, terminamos cantando chulo, chulo. Eso. Atención que llegaron los chulo, 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 chulo. El chulo, el chulo, el chulo. El chulo del tu. ¡Gracias! 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 Oye, 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 la rompieron La rompimos, estamos terribles Feliz hermano, de verdad, te lo juro Estamos felices, agradecido a la gente que nos apañó Nos apañaron todos los temas Las cantaron todas las canciones, vibraron con nosotros Saltaron, así que eso nos deja el corazón Muy llenito, ¿qué se siente robarle el show A Braithiago, al Dominio? Que sepan que Chile está en la casa El chulo, el chulo Un chulo, el chulo Oye, oye, espera, Mari, Mari, Mari ¿Qué se siente abrir el show de estos personajes? Ay, me encanta Yo me siento una afortunada De poder trabajar con mi familia ¿Cachai? Eso para mí es un beneficio Creo que es maravilloso Compartir la pasión por la música Con mi novio, con mi hermano A mí me llena de emoción Yo soy súper llorona, estuve a punto de llorar En el escenario, pero me aguanté Porque no podía destellir No, llora Es difícil condener la emoción Oye, pero es verdad Que eres como la mamá también Porque los coidades que se porten bien Supierais Oye, el OG quería abrir un extintor ahí No, mi hermano está loco Mi hermano está loco Yo soy la que le pone los límites ahí Porque si no se me desbanda el cabrón ¿Y el Dutch? ¿Y el Dutch? ¿Y el Dutch? ¿El Dutch? ¿Y el Dutch? ¿Oye, oye, oye, oye Oye, espera Al Dutch todo lo conocimos desordenado ¿Ha cambiado algo? El Dutch cambió Antes de que yo lo conociera Porque cuando yo lo conocí Él ya era un hombre de bien Me atrevo a decir Me acuerdo del docu-reality Los cambios de look De flight a fashion ¿Ahora en qué va? Va en Goku No sé Goku ultra instinto Dutch ultra instinto Ahora el Dutch Ahora el Dutch es Perolais No El Michael se porta bien Dutch es una persona Que ha aprendido mucho A lo largo de sus caídas De sus errores Y bueno Como todo ser humano Si uno no aprende los errores Está ahí puro hueviando Entonces Yo lo conocí cuando él Ya estaba tranquilo Centrado Y eso fue lo que me enamoró Su ángel Como él es ¿Cachai? Realmente Oye, oye Cantante de Sonita Para mí No es como la que Que la conocimos La canción que dio hasta el principio Hay como un cambio Si vos es que hizo un mix Tire el mix de Juega Solita para mí Y entre medio Un dembosito A vacilar Ya, te interrumpías la canción Ahí para Especial para el show Ese mix Para aprender Para aprender Sí Vale, oye ¿Qué proyectos se les vienen Después de este show Se espera un concierto Algo así? Recuerdenlo Este 27 Este mes Sale en mío Un trap del Dutch Así que espérenlo Por mi canal de YouTube Oye, y el año nuevo Van a estar ahí por bueno ¿No? Yo soy Dayá Yo soy Dayá Se vienen Año Nuevo Toda la familia Freak Record El Dutch La Mari Yo y el Chanuel Vamos a estar en Buin Lebecito Oye, Chanuel, ven Lebecito ¿El DJ o no? No ¿Y Iván Conovino? Iván Conovino Ah, pero bueno Se quedó jugando Fortnite en la casa Rateando, rateando Para que se sepa Rateando, rateando Oye, Anuel Podemos terminar con la silla de ruedas Todos haciendo la silla de ruedas Oye, cerramos el postconcierto aquí con Dutch Oye, Anuel, Mari Chulo, chulo Chulo, chulo Me llegaron los chulos Chulo Chulo Está la cagada aquí Vámonos Chulo, chulo Chulo Chulo